Mi corazón no es un objeto que se compra o que se vende Pero siempre lo regalo a quien menos se lo merece Porque a veces en la vida te puedes equivocar Por ser tan buena persona y en nadie desconfiar Por esto quiero agradecer a todos los que me apoyan Siempre dándome consejos aunque me coman la olla También hay muchas personas que critican la espalda Pero no pierdo mi tiempo con esas personas falsas Si te das por agudidos es porque sabes que eres tú Más vale que en esta vida primo que abrir tantitud Para los que no me tragan, ya sean de donde sea Que sepáis que nunca pierdo que yo lograré mi meta Sé que estoy rezando para poder verme fracasar Saber que en esta vida a mi nadie me va a parar Con mi boli y mi libreta, mis amigos de verdad Los que nunca a mi me fallan y me ayudan a luchar Seguir escribiendo detrás hasta quedas sin aliento Porque primo, tú en la calle, estás perdiendo el tiempo Y a mi me llaman el loco de la calle donde vivo Porque yo vivo mi vida, yo la vivo muy tranquilo Vivo a mi aire Y a mi me llaman el loco de la calle donde vivo Porque yo vivo mi vida, yo la vivo muy tranquilo Vivo a mi aire Y este es mi gran homenaje a mi barrio camparellada Porque sé que aquí mi gente están las buenas y las malas Y es que cuando cojo el micro y me pongo a rapear Puedo contar sentimientos, puedo contar la verdad La vida me dio a elegir entre el rap o la calle Y yo elegí las dos y eso me ayuda a ser alguien La vida que yo vivo no la quiero cambiar Vivo feliz y contento y no me van a amargar Porque hay mucha maldad, mucha falsedad ¿Qué queréis? ¿Hablar de mí? Hablar, hablar, hablar Vivo a mi aire, lele Y a mí me llaman el rojo de la calle donde vivo Porque yo vivo mi vida, yo no vivo muy tranquilo Vivo a mi aire, lele Y a mí me llaman el rojo de la calle donde vivo Porque yo vivo mi vida, yo no vivo muy tranquilo Vivo a mi aire, lele Porque esta es mi vida, es mi sueño Yo vivo a mi aire Porque esta es mi vida, yo no vivo si novedo Vivo a mi aire, él Porque yo vivo mi vida, yo no vivo Esto es mi vida, yo no vivo Vivo a mi aire al sacrificio Porque yo sub-b Petersen